Cristo, mis ovejas conocen mi voz. Muchas personas escuchan cualquier tipo de voz porque no conocen la voz de Dios. Cuando usted conoce la voz de Dios, usted sabe quién le está predicando. Cuando usted conoce la voz de Dios, usted sabe quién está hablando. Cuando usted conoce la voz de Dios, usted sabe si le está predicando un diablo, un demonio, un carnal o un verdadero siervo del Señor. En este tiempo debemos de tener cuidado porque aunque los templos están cerrados, hay gente que sigue entreteniendo con vulgaridades a la misma iglesia. No es necesario ser un vulgar ni corriente para predicar la palabra. No es necesario usar un vocabulario de gente de la calle para predicar la palabra. Es necesario, ay, pero es que Cristo le decía víboras a la gente, pero ese era Cristo, aquel que podía condenarlo en ese mismo instante. Usted y yo no somos Cristo, solamente Cristo tuvo la completa autoridad para decirle a la gente, generación de víbora, ¿por qué? ¿Por qué era Cristo? Ay, pero el apóstol Juan también lo dijo, Juan el Bautista, pero era Juan el Bautista, un hombre escogido desde el vientre de su madre con una visión específica, preparar el camino del Cristo de la gloria. Ahora, se puede buscar a Dios, se puede servir a Dios y ser un malcriado en los púlpitos, se puede servir a Dios sin usar un lenguaje vulgar, so es antiético, antisocial y antieducativo. Porque no podemos predicar un evangelio con vulgaridades porque se conecta, no solamente se conectan niños aquí en estas redes sociales, se conecta gente preparada. Yo aquí tengo personas que me visitan en esta página, tengo licenciado, tengo abogado, tengo gente estudiada, no le puedo decir a un abogado, perro, chucho, arrepentite, porque no es el lenguaje para predicar la palabra. Se puede predicar la palabra sin ser un vulgar, mi amado hermano, para eso uno estudia, para eso hay seminarios bíblicos que te enseñan cómo canalizar la unción del Espíritu Santo, de manera que cuando abras la boca no digas tonteras, sino que digas palabra de Dios a fin de edificar al que te escucha. Hay muchos niños que me ven a través de esta pantalla, hay muchos niños que me escriben, hermano Bayron, tengo cinco añitos, estoy conectado del perfil de mi mami, gracias hermano Bayron por la palabra. Pero imagínate si yo comienzo a usar un lenguaje callejero para supuestamente salvar a la gente, lo que voy a hacer es que voy a entretener a los morbosos que les gusta que le prediquen con malas palabras y voy a ahuyentar a la gente educada, a la gente que verdaderamente entra a esta página buscando una palabra de bendición, una palabra que te confronte, una palabra que te edifica, todo pecador va al infierno, eso es una realidad. El trabajo mío es decirte la salvación eterna, hay un infierno preparado para el diablo y sus ángeles y para aquellos que no reciben a Cristo, pero vengo a decirte en esta hora que hay un camino mejor que el del infierno y es el camino de la vida eterna. Así que yo te digo en este momento, escuche lo que dice la palabra del Señor, es una doctrina de hombres y habrán muchos cristianos que no conocen el ministerio del espíritu, por eso la palabra del Señor nos invita a que seamos gente, hombres y mujeres de Dios guiados por el espíritu, no se guíe por lo que fulanito dijo, es que el Bayron dice que es malo, es que el Bayron dice olvídese de lo que Bayron diga, reciba lo que Bayron dice de parte de Dios y no lo que Bayron se inventa en la carne. ¿Sabe qué dice Tito capítulo 1 verso 15? Tito capítulo 1 verso 15 dice, todas las cosas son puras para los que son puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano Bayron me dice, esa su barba parece de marero, gente corrompida, todo es pecado para ellos, hermano Bayron su chaleco eso es del diablo, hermano Bayron su reloj es del diablo, hermano Bayron ese anillo es del diablo, hermano Bayron todo es del diablo. Mire, amado hermano, tanta gente que se ha inventado los pecados, no tenemos suficiente con lo que la Biblia dice, tenemos que inventarnos que es pecado la barba, Jesucristo era nazareo, tenía su barba grande, todos los judíos tienen su barba grande, ahora hermano Bayron esa su barba no me gusta, ¿qué le importa mi barba? Lea la palabra para no andar diciendo cosas que escucha de otra gente, escuche la palabra del Señor, todas las cosas, Tito 1 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, la gente que dice vos ese tu cabello, corrompida, vos la gente que dice esa tu barba, corrompidos, todos los que son impuros, todas las cosas les parecen impuras, todos los corrompidos, todo les huele a corrompición, el que anda corrompido, donde quiera que ande, siente el olor a corrupción, porque ellos son los que andan corrompidos, mis amados hermanos, doctrina de hombre, mandamiento de hombre, cosas que la palabra del Señor dice que tengamos cuidado, las falsas doctrinas vienen de gente corrompida e incrédula, las personas que andan inventando cualquier cosa, y que es del diablo esto, que es del diablo lo otro, son personas que están corrompidas, no tienen a Cristo en el corazón, aunque usted me diga, es que el hermano fulanito de tal dijo eso, no me importa lo que diga el hombre, me importa lo que diga Cristo, a usted no tiene que importarle lo que le diga otro fulano, tiene que importarle lo que dice la palabra, la palabra es suficiente, la palabra es suficiente, si usted viene aquí a esta página, buscando una palabra del Señor, yo se la voy a dar en el nombre de Cristo, si usted viene aquí buscando una palabra bíblica, cristocéntrica, usted la va a recibir, pero si usted viene aquí buscando que yo le diga perro, chucho, prostituto, basura, esta no es la palabra que Dios tiene para usted, esta no es la página para usted, se equivocó de página, en esta página hablamos palabra del Señor, en esta página no entretenemos a gente vulgar, en esta página no entretenemos a personas morbosas que andan buscando pleitos entre los mismos cristianos, en esta página el único que brilla es Cristo, en esta página el único que presento es a Cristo, no hablo mal de otra gente, porque yo soy hombre igual que cualquiera de los que me están viendo, no hablo mal de otro ser humano, ni de otro predicador, porque cada hombre y cada mujer que conoce a Cristo, conoce la palabra, no puedo ir a un hospital a decirle a un cirujano como hacer una operación, porque él sabe, no puedo predicarle la palabra a otro predicador, cada predicador entiende la Biblia, no puedo decir, es que hay predicadores, fulano de tal, fulano de tal, no es mi amado hermano, cada predicador sabe lo que está haciendo, mi trabajo es predicarle a la gente que viene aquí buscando una palabra, mi trabajo es predicar a las personas que vienen aquí buscando una palabra de bendición, la única respuesta, el único camino a la eternidad se llama Jesucristo, así que nuestra mentalidad tiene que estar en Cristo, la palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3 verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, ponga su mirada en Cristo, deje de estar preocupado por el problema de los otra gente, deje de estar preocupado por otros predicadores, es que aquel predicador, deje, cada predicador sabe lo que está haciendo, y si un predicador ocupa las redes sociales para hacerse famoso tirando vulgaridades, déjelo que Dios le va a dar a él su recompensa, y si un predicador entra a esta página, entra a cualquier página, a decir cualquier cosa en contra de la palabra, déjelo, Dios lo va a juzgar a él, preocúpese por su vida, preocúpese por su casa, preocúpese por su salvación y la de su familia, deje de estar opinando con vida ajena, el día que usted le toque morirse, usted le va a dar cuentas a Dios de su vida, no de la de Byron, no de la del otro predicador, usted va a dar su propia cuenta, enfóquese primeramente en su salvación, y deje de meterse en la vida de los demás, preocúpese por usted, el día que usted se muera, no se va a morir Byron juntamente con usted, usted se muere solo, usted va a irle a dar la cuenta a Cristo, usted personalmente, amén. Romano capítulo 8 verso 16 dice así, el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, wow. Romano 8 verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, hermano Byron, es pecado hacer eso, que dice el Espíritu a ti, que te está diciendo, hermano Byron, que es malo que yo haga tal cosa, que te dice el Espíritu Santo, hermano Byron, será que aquel predicador predica de parte de Dios, que te dice el Espíritu Santo, hermano Byron, será que ese predicador está diciendo la verdad, que te dice el Espíritu Santo, escuche lo que dice, Romanos 8 verso 16, el Espíritu mismo me da testimonio a mi Espíritu de que somos hijos, cuando yo escucho a un predicador, yo sé si está hablando del Espíritu de Dios o de otro chamuco, hermano, cuando yo escucho a una persona cantar, no le tengo que preguntar al pastor, disculpe pastor, ¿y este hombre de dónde lo sacaron? ¿y esta solista y este cantante quién es? no, no mi amado, cuando usted tiene al Espíritu Santo sabe lo que es oro oro y lo que es oro chafa y laminado, eso es lo que te quiero decir en esta hora, cuando usted entra a esta página y me ve predicar, ¿qué siente? yo no me estoy defendiendo, no le voy a decir, es que yo soy el único predicador, no, hay muchos predicadores, es que yo soy el único que predico sana doctrina, no, hay muchos hombres de Dios que predican la sana doctrina, pero yo creo con todo mi corazón que cuando usted se conecta a esta página, no viene a ver a Byron, no viene a ver qué dice Byron, viene a ver qué dice Dios, Dios, y a mí yo prefiero tener a 500 personas conectadas aquí que quieran palabra de Dios, que tener a 6.000 personas conectadas para entretenerlos con mis vulgaridades, esta es palabra de Dios, no vine yo a entretenerle a usted, vine a darle palabra del Señor, el que quiera recibir la palabra en esta página, la puede recibir y guardar en el corazón, el que no esté de acuerdo puede salir de mi página, se puede ir cuando quiera de esta página y puede buscar a otro predicador que lo entretenga, que le diga lo que usted quiere escuchar, pero mientras yo tenga el Espíritu Santo en mi vida y mientras sea el Espíritu Santo quien guíe mi lengua a predicar, aquí solo va a haber palabra de Dios cristo céntrica, aquí solo va a haber una palabra que te edifica, que te llena, si usted tiene al Espíritu Santo sabe quién le está hablando, si usted tiene verdaderamente al Espíritu Santo de Dios no tiene que preguntarle a la gente, ¿será cierto lo que dice el Bayron Kruger? ¿será cierto aquel? ¿será cierto lo que dice aquel predicador? no, cuando usted tiene el Espíritu Santo no tiene que andar averiguando nada, usted siente quien le está hablando, usted siente que quien le está hablando es Dios, no Bayron, del mismo modo sucede con tanta cosa que hay ahorita en las redes sociales, muchos predican, todo mundo está predicando ahorita en las redes sociales, cualquiera agarra un texto bíblico y dice cualquier cosa que se le venga a la mente, la pregunta es, ¿usted qué siente cuando escucha palabra? verdaderamente hay gente que me bendice mucho, yo también escucho muchos predicadores siervos del Señor y cuando estoy en mi casa, estoy en mi habitación, yo pongo la televisión y escucho a hombres de Dios que me bendicen y yo no tengo que preguntarle a la gente, ¿será cierto? no, lo que es de Dios se siente, lo que es de Dios se siente, Satanás puede falsificar cualquier cosa, incluso pueden haber predicadores que prediquen como yo o que prediquen como quien sea, he escuchado predicadores que imitan a otros predicadores, eso es una copia pirata y barata, mi amado hermano, y yo digo, wow, está imitando a fulano de tal, porque no es de la revelación, es una revelación ajena, pero cuando usted tiene la palabra del Señor en su vida, cuando usted medita en lo que está escuchando, es el Espíritu Santo, como lo dice la palabra del Señor en Romanos 8.16, él es el Espíritu Santo que te da testimonio de que lo que estás escuchando es de Dios, ahora los carnales que no tienen al Espíritu Santo, critican, juzgan y hacen y deshacen, ¿por qué? porque no tienen al Espíritu Santo, viven de apariencia, se basan en las apariencias, critican lo que ven, juzgan lo que están viendo, pero el único que juzga el corazón es Cristo, yo puedo venirme por acá con un buen saco, una buena corbata, bien afeitadito, y tirarte una buena palabra, pero peor si ando viviendo en pecado, usted va a decir, ese siervo si por algo, mira como se viste, puro siervo, pero de qué sirve mi amado hermano, de qué sirve que nuestra apariencia sea la de siervo y nuestro corazón sea de lobo rapaz, de qué sirve que nuestra apariencia convenza a la gente, si no convence a Dios nuestra vida privada, a mí no me importa convencer a la gente de mi vida, me importa convencer a Cristo de lo que estoy viviendo en privado, eso es lo que debería de importarnos a nosotros, qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Escuche lo que dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, ya casi estamos terminando, 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, dice, debes también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ya los estamos viviendo, verso 2, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blafemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita, que dice la palabra, evitalos, evitalos, evitalos. Hay gente que anda por ahí buscando fama, buscando like, buscando llamar la atención, dice la palabra, amadores de sí mismos, como a estos, evitalos, porque te dan una palabra para entretenerte, pero no para desafiarte, te dan una palabra para entretener tu morbosidad, pero no denuncian tu pecado, de nada a mí me sirve, pararme aquí a decirle, hasta de lo que van a morir a un montón de gente, si usted sale contento de aquí, porque yo le dije la verdad a otra gente, pero no se la dije a usted, a mí me importa decirle la verdad a usted, si usted después que visita mi página, sale por ahí, como cabrito, sin dueño, y sin rienda, ese es su problema, mi trabajo es predicarle la palabra, mi trabajo es que cuando usted entre a esta página, usted salga bendecido, desafiado, confrontado, a cambiar su vida, yo no tengo que ponerle cuidado al vecino de al lado, es que el vecino es aquí, que el vecino es allá, pero es peor si mi casa es un desastre, ¿para qué voy a estar opinando de la vida ajena, cuando mi propia vida es un desastre? Escuche bien esto, de nada me sirve a mí, estarle predicando a mi vecino, si mi propia casa no la pongo en orden, así que pongamos en orden nuestra vida, pongamos en orden nuestra vida espiritual, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, y ya después, el Señor traerá a nuestra vida sanidad, escuche bien, cuando usted está ocupado, preocupándose por su salvación, usted no tiene tiempo para meterse en la salvación de los demás, cuando usted está preocupado por su salvación, usted no tiene tiempo para andar chismoseando de la vida ajena, viva su vida, lea la palabra, santifíquese con su familia, si el vecino, sabiendo la palabra, quiere condenarse, déjelo, en Nicaragua tenemos un dicho y decimos, el que por su gusto muere, que lo entierren parado, y eso es así mi amado hermano, el mundo sabe la palabra, los cristianos, los predicadores, los solistas, cualquier ministro que ande por ahí, haciendo algo, en contra de la palabra, créame, él sabe que está mal, y si lo sigue haciendo, Dios le va a pedir cuenta a él, no a usted, escuche la palabra del Señor, primera de Corintio capítulo 2, verso 14 al 16, dice así, pero el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, cabeza hueca, escuche bien, porque se han de discernir espiritualmente, ese es el carnal, tiene la cabeza hueca, no la entiende, se lo voy a volver a repetir, pero el hombre natural, no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o sea, tiene la cabeza entorpecida, tiene la cabeza sin conocimiento espiritual, porque se han de discernir espiritualmente, cuando usted entra a mi página, usted tiene que discernir espiritualmente, lo que está escuchando, cuando usted entra a mi página, usted tiene que discernir espiritualmente, quien te está hablando, quien te está predicando, que es lo que estás escuchando, porque muchas cosas, han salido ahorita por el mundo, muchas falsas profecías, muchas falsas, muchas falsas palabras, hay gente que agarra un versículo bíblico, y de ese versículo bíblico, saca una doctrina errada, mi amado hermano, tenemos que tener cuidado, quien nos está ministrando con la palabra, verso 15, primera de Corintio capítulo 2, verso 15, dice, en cambio el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, de nadie, el carnal juzga, juzga, y no entiende, pero el espiritual, dice, juzga todas las cosas, ¿por qué? porque el espiritual, no le anda viendo la barba al predicador, el espiritual, pasa un escáner del espíritu de Dios, y ahí determina, si lo que está diciendo ese barbudo, es de Dios, es del diablo, o es de la carne, así que, hay mucha gente que entra, y comenta cualquier tontera, y la comenta en la carne, porque no tiene al espíritu, alguien espiritual, basa su comentario, en una observación del espíritu, y no en una observación de la carne, por eso es que la palabra del Señor dice, el hombre natural, no percibe las cosas del espíritu, yo no puedo aquí decirle, al carnal, algo del espíritu, porque va a decir, ese Bayron está loco, ese Bayron se la fuma verde, como decimos aquí en Guatemala, ese Bayron anda fumado, anda drogado, ese Bayron todas las cosas, nada que ver, eso lo dice el carnal, pero el espiritual, mientras yo estoy hablando, el espiritual está analizando, con un criterio espiritual, en base al espíritu de Dios, que tiene, así que la pregunta es, usted tiene al espíritu santo, se lo dejo de tarea, cuando usted tiene al espíritu, juzga con justo juicio, y su juicio, es cabal, es recto, es veraz, es objetivo, pero cuando usted juzga en la carne, usted juzga en las apariencias, nada más, si tienes al espíritu santo, tienes, sabes, y tienes la noción en tu mente, de quien te está predicando, sabes quien está hablando, si es Dios, si es la carne, o es el diablo, conclusión, ya estoy terminando, conclusión, necesitamos tener al espíritu santo, en nuestra vida, y necesitamos tener cuidado, de las personas, que nos están ministrando, el apóstol Pablo, le dice a su hijo espiritual, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo dos, perdón, primera de Timoteo, capítulo cinco, verso veintidós, dice así, no impongas, con ligereza, las manos, a ninguno, le dice el apóstol Pablo, ni participes, en pecados ajenos, consérvate puro, le dice el apóstol Pablo, a Timoteo, otra vez se lo repito, no impongas, con ligereza, las manos, a ninguno, ni participes, en pecados ajenos, consérvate puro, el apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, no le pongas la mano, a la gente, cuando estés orando, porque el pecado, que carga, esa persona, te puede, contaminar a ti, muchos jóvenes, me dicen, hermano, hermano, Bayron, fíjese, que yo no miraba, pornografía, pero ahora, no puedo dejar, de ver pornografía, y yo le pregunto, a este joven, quien oro por ti, muchas hermanas, me han dicho, hermano, Bayron, fíjese, que ahora, le voy a comentar algo, me escribió una hermana, por internet, fíjese, que en nuestra, en nuestro matrimonio, estamos realizando, cosas indecentes, yo no era así, en nuestro matrimonio, no era así, y así, 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 comenzamos a practicar, inmoralidades, en nuestro matrimonio, con mi esposo, me escribió una hermana, por messenger, y yo le dije, a esta hermana, ni siquiera le dije, ninguna pregunta, íntima, de lo que ellos, estaban haciendo, lo que yo le pregunté, fue, quien ha orado, por ustedes, amados hermanos, porque sabe algo, le voy a decir algo, cuando uno, ministra la palabra, sea personalmente, o de manera digital, como ustedes, están conectados, uno tiene, de lo que uno carga, de eso está dando, si a mí me gusta la pornografía, y consumo pornografía, en lo que yo te estoy predicando, en mi carne, escuche bien, yo te puedo estar transmitiendo, un espíritu de lascivia, un espíritu de lujuria, un espíritu de pornografía, de fornicación, de adulterio, por eso es que el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, porque hay personas, en muchas congregaciones, yo miraba, gente que andaban votando, comenzaba el espíritu de Dios a administrar, salía uno por acá, a votar a la otra, salía el otro a poner mano, y todo mundo andaba poniendo mano, y eso es muy peligroso, porque si usted no está bien con Dios, del pecado que usted tiene, le va a transferir espiritualmente, a la persona por la que usted está orando, por eso es que no cualquier persona, puede orar por usted, por eso es que no cualquier persona, puede predicar la palabra, porque aunque la palabra, está muy bonita, si ese predicador, si ese solista, si ese cantante, si ese pastor, cualquier persona, que predique la palabra, si esa persona, no está alineado, con lo que está predicando, al momento de estar cantando, te está llenando de demonios, en vez de estar tedificando, al momento que una persona, ora por ti, y te está ministrando algo, aunque diga en el nombre Jesús, bendícelo, créeme, no te está bendiciendo, te está maldiciendo, porque lo que uno carga, en su espíritu, de eso, da para bendecir, o para maldecir, así que tenga mucho cuidado, porque le predico esto, en esta tarde, porque usted tiene que saber, a quien le está abriendo, las puertas de su casa, usted tiene que saber, quien le está predicando, a su familia, usted tiene que saber, que clase de espíritu, se está moviendo, hoy en el internet, no todo lo que brille es oro, ni toda aquella persona, que predica, en nombre de Cristo, es Cristo quien lo mandó, prediquemos la palabra, enfoquémonos en la palabra, vivámonos en la palabra, atesoremos la palabra, cumplamos la palabra, que la palabra, sea nuestro manual de vida, tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, por quienes son, los que nos están ministrando, por último, evitemos escuchar, a quienes traen, una palabra, que divide, confunde, y que promueve, el odio, a nuestros hermanos, en la fe, segunda de San Juan, capítulo, uno, verso nueve, segunda de San Juan, capítulo uno, verso nueve, este es el último, versículo que compartimos, dice la palabra, el señor, segunda de San Juan, capítulo uno, verso nueve, al once, dice, cualquiera que se extravía, y no persevera, en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, el que persevera, en la doctrina de Cristo, ese si tiene al padre, y al hijo, verso diez, y si alguno, viene a vosotros, por internet, por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por cualquier, cualquier tipo de red social, o personalmente, si alguno viene a vosotros, y no trae, esta doctrina, no lo recibáis, en casa, si alguno viene a nuestra casa, a nuestra red social, a nuestro Facebook, a nuestro Messenger, a YouTube, y no trae, escuche bien, esta doctrina, no lo recibáis, en casa, ni le digáis, bienvenido, verso once, porque el que le dice, bienvenido, participa, de sus malas, obras, que el Señor, bendiga su palabra, la palabra, está muy clara, escuche gente, que le bendiga, y no que le maldiga, abra sus oídos, a personas, que le llenen su mente, de palabra de Dios, y no de basuras, que el mundo tiene, meta cosas buenas, en su mente, preocúpese, por su salvación, y verá, que va a crecer, como un buen ciudadano, del cielo, como un buen ciudadano, de la tierra, y como un excelente, hijo de Dios, Padre, gracias por tu palabra, oramos a ti, te bendecimos, por darme el alto privilegio, de una vez más, ministrar tu palabra, te pido que tu palabra, caiga en una buena tierra, en mente sabia, en corazones sabios, en corazones, señor prudente, que esta palabra, no quede en la mente, de gente necia, de gente que no entiende, incluso hablándoles, con la Biblia, sino que tu palabra, quede en corazones prudente, en corazones sabios, en corazones justos, en pensamiento, de personas maduras, en pensamientos, de hombres y mujeres, que tienen, un criterio espiritual, basado en la revelación, del espíritu, no en lo que el predicador, dijo, sino en lo que el espíritu, santo les revela, mediante señor amado, el conocimiento, de tu palabra, hablamos vida, declaramos bendición, salvación y libertad, sobre cada hombre, sobre cada mujer, y sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada una de las personas, que visitan esta página, dales tu bendición, dales tu gracia, que no pongan la mirada, en el hombre, porque eso también es idolatría, sino que pongan tu mirada, en ti Jesús, ayuda padre, para que sigamos creciendo, en el conocimiento, de tu palabra, para que cuando tú vengas, nos halles haciendo el bien, no en pleitos, no en discusiones tontas, no escuchando herejías, no escuchando blasfemias, no escuchando cosas, que inducen al pleito, a la división, y al maltrato, del cuerpo de Cristo, sino que cuando tú vengas, nos encuentres creciendo, en conocimiento, en palabra, en obras, en poder, en el nombre de Cristo Jesús, que toda la gloria, y la honra, sea para ti, que el Señor te bendiga, gracias por tu tiempo, si te gustó esta palabra, y fue Dios quien te habló, compártela en tu perfil, para que muchos sean bendecidos, con esta, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, nos vemos en una próxima, amén.